El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vamos a hablar con Vilma Núñez, quien es abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Desde la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina, Vilma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ferreira. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con tu audiencia nuestra problemática, que es muy seria. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua y por qué es tan serio, como así lo dice Vilma? Bueno, en primer lugar quiero como preámbulo decirte que soy la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la organización que fue destruida de manera arbitraria dentro del contexto de la represión que impulsó Daniel Ortega desde el 17 de abril de 2018. nos quitaron arbitrariamente a la personalidad jurídica, asaltaron nuestras oficinas, se robaron todos nuestros instrumentos de trabajo, pero definitivamente no nos han podido callar. Seguimos prácticamente en condiciones muy difíciles, en condiciones de persecución y hostigamiento trabajando. Solo quiero dejar sentado que defender los derechos humanos de Nicaragua en este momento es absolutamente difícil y de mucho riesgo. Estamos viviendo una de las crisis de derechos humanos más grande que yo he vivido en 82 años de edad, 60 años prácticamente de trabajar o de militar en la causa de los derechos humanos, nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza. Sin dejar de mencionar los efectos primeros de la represión con más de 300 muertos, no muertos, asesinados, gran cantidad de lesionados, 1.600 y tantos presos durante todo este periodo. Y en la actualidad, 124 presos que tienen ya casi un año de estar presos por delitos inventados y una gran cantidad de asesinados. Entonces, todo esto permanece en impunidad. Entonces, ahora, a partir prácticamente de la posibilidad de tratar de resolver este problema por la vía címica, que la única salida que te da para una solución es un proceso electoral, entonces Daniel Orcea y Rosario Murillo, que son los detentadores, arbitrarios del poder en Nicaragua, han decidido frustrar cualquier esfuerzo de que haya en Nicaragua unas elecciones libres y transparentes. A lo cual se han abocado no solamente la sociedad civil nicaragüense, la gente de Nicaragua, que ha optado por la vía democrática, por la vía pacífica, cívica, y no por la vía armada, que es la única salida que Daniel Orcea sabe hacer. Y en esta misma línea, el pueblo de Nicaragua ha sido apoyado por la comunidad internacional de una manera exponencial. Tal vez por eso te llama la atención de que en los últimos tiempos sí hay una manifestación muy fuerte de la comunidad internacional, que es que a partir prácticamente de los últimos días del mes de mayo y a partir del 2 de junio a la fecha, tiene encarcelados sin ningún motivo con señalamiento completamente ridículo a 20 opositores, 20 personas, 20 luchadores, 20 demócratas que luchan por la democracia en su país y por la vigencia de los derechos humanos. Dentro de esto están cinco precandidatos presidenciales, o sea que todos estos esfuerzos de la represión que está impulsando Daniel Orcea apunta definitivamente a apuntar cualquier esfuerzo de elecciones libres, porque sabía que el pueblo unido y el pueblo organizado en Nicaragua lo iba a derrotar en la turma, y él no está dispuesto mentalmente, incluso no está preparado para aceptar esas posibilidades, está aferrado al poder, está aferrado a los millones de millones de millones de dólares que a través de la corrupción y el desfondo ha acumulado. ¿Cuál es la centralidad que hoy tiene del poder Ortega, aparte del poder político? En alguna otra época, en alguna otra situación histórica se hablaba del financiamiento de la CIA, del financiamiento de gobiernos de potencias mundiales, específicamente en Latinoamérica fue Estados Unidos en algún punto quien financió toda esta situación y que, de alguna forma, fogoneaba las dictaduras. ¿De dónde viene hoy el poder o el financiamiento económico que tiene Ortega, más allá del poder político que está acumulando en Nicaragua? Pero fíjate que más que el poder político, que efectivamente lo tiene a través de un grupo duro de su propio partido, el principal apoyo que tiene es el apoderamiento y el control sobre las fuerzas de seguridad, sobre las fuerzas defensivas, por ejemplo, la policía, el ejército y cuerpos paramilitares prácticamente, o cuerpos irregulares con comportamientos paramilitares que prácticamente se mantienen todo el tiempo, patrullando las calles, sembrando el terror y manteniendo prácticamente una situación de su sobra e inseguridad en el país. De tal manera que incluso los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, han reiterado, incluso ayer, la comisionada Urdes Gólez de Procedo Permanente, de que Nicaragua vive un estado de sitio. Son ya diferentes valoraciones de los más altos personeros del mundo de los derechos humanos a nivel internacional, en el que están haciendo valoraciones fundadas en los hechos que tipifican la peor dictadura que se ha visto en mucho tiempo, incluso en el continente. Porque, bueno, nosotros conocemos cuáles han sido, no solo la experiencia que nos tocó vivir y derrotar a la dictadura de Somoza, sino que a todas las dictaduras, las dictaduras militares del Coro Sur que vivieron ustedes, Chile, Uruguay y todo eso. Y nosotros encontramos que los parámetros o los indicadores que determinaban el carácter dictatorial de estos gobiernos o de esas dictaduras sobrepasan los comportamientos de Daniel Ortega, sobrepasan esos límites. Porque aparte de usar la represión y de usar todos esos antiguos métodos, está prácticamente impulsando una campaña de odio, una campaña de escarnecimiento, porque no se trata únicamente ahorita aquí de estar enfrentando ese patrullaje permanente, esa indignación, ese encarcelamiento, sino que hay toda una campaña de desinformación agresiva que se mantiene en una situación verdaderamente en sus obras. Vilma, le consulta mi compañero Héctor Galeano, que también quiere hacerle algunas preguntas. Sí, cómo no. Muy buenas tardes, Vilma. Gracias por poder charlar con nosotros. Le quiero preguntar a usted que tiene experiencia, recién citó, mencionó la que esa dictadura también criminal, la de Anastasio Somoza, esa dictadura que fue derrumbada por aquel sandinismo del 79, por los Ortega y por aquellos jóvenes que tenían el espejo de la revolución cubana y las posibilidades de mejorar la vida de las personas, cómo termina transformándose a los dichos, por ejemplo, de Michel Bachelet, en otra dictadura. La pregunta es esta. Usted ha mencionado recién que hay un estado policial, hay persecución, encarcelamiento y hostigamiento a los medios. ¿Cuánto tiene que ver el fantasma de Violeta Chamorro, esposa de quien fuera Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un muy importante periodista? Violeta Chamorro, recordemos que fue elegida presidenta en 1990 y le gana las elecciones al orteguismo, al sandinismo. ¿Cuánto de ese fantasma puede aparecer ahora dentro del orteguismo, diciendo, bueno, aquella vez los medios y ciertos sectores que luchaban con otra idea o que planteaban otra idea de democracia los ganaron? Hay como una idea de decir, esta vez no lo vamos a permitir. ¿Podría verse ese fantasma en este momento? Sí, precisamente es este esfuerzo y la figura de doña Violeta que marcó prácticamente un antes y un después, en una situación verdaderamente cuestionable de derechos humanos que se había venido desarrollando en la revolución, producto de muchos factores, y uno de ellos, el que no se puede dejar de mencionar, fue la agresión norteamericana, pero además la descomposición que ya se estaba apoderando de la diligencia revolucionaria. Entonces, esa derrota que jamás se la inauguró Daniel Ortega en 1990, frente a una mujer, frente a doña Violeta Barrios de Chamorro, que había sido su compañera de fórmula prácticamente cuando inició la revolución, en la primera junta de gobierno, yo le quiero decir una cosa, que la revolución de Nicaragua la hizo todo el pueblo de Nicaragua, la encabezó prácticamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por una dirección nacional plural de nueve miembros. ¿Quiere que le diga? En este momento, aparte de Tomás Ponte, que ya murió, todos los demás miembros de la dirección nacional prácticamente están en una posición crítica, y en este momento ya se encuentra prácticamente en el exilio Luis Carreón, uno de los nueve comandantes. Porque Daniel Ortega ahorita tiene dos problemas muy serios. En primer lugar, como usted dice, el fantasma, yo le digo, la sombra de doña Violeta, en su campaña, Projunando la Paz y el rescate de la institucionalidad de Nicaragua, lo está atormentando con la figura de su hija, Cristiana Cajorro, que fue una precandidata presidencial que ha decidido prácticamente asumir el reto de enfrentar a Daniel Ortega, cuando las condiciones prácticamente para una elección transparente se den. Entonces, eso prácticamente que lo ha sacado del juicio, lo ha hecho prácticamente recordar esa derrota inesperada que en 1990 sufrieron. Y entonces allí empezó la persecución con ella y después contra las otras personas que han osado para él de pretender a la candidatura presidencial. Porque debe ser muy doloroso, es doloroso para los organismos de derechos humanos, para el progresismo, referenciarlo a Ortega con una dictadura, cuando, como usted bien contó, fue ese emblema del triunfo sandinista y la caída de Anastasio Somoza en el 79, en 1979. ¿Por qué ese joven idealista, ese joven que luchó contra el hambre de su pueblo, pero también contra los contras, yanquis, y que pudo llevar adelante políticas públicas de inclusión fenomenales, por qué termina en el 2020, 2021, con este rostro tan perverso, tan de dictador, tan de verdugo? ¿Cuál es la reflexión que usted hace, Vilma? ¿Por qué termina así una persona que encabezó un proceso que generaba tanta simpatía del progresismo? Sí, vea, yo no tengo la respuesta exacta, porque yo nunca fui, a pesar de ser una militante, fui una militante de defensa sandinista, yo fui partícite y autora de esa revolución, yo estuve presa en la dictadura de Somoza y esa revolución me costó, y esa revolución prácticamente nosotros la idealizamos, yo solo me imaginaba ver que no había quedado otra forma de derrotar a la dictadura que usar las armas, y yo idealizaba a los guerrilleros porque yo nunca tome un arma, mi participación fue prácticamente la defensa de todos los sandinistas que caían presos, entonces, y otras actividades en las que uno se involucra, pero jamás la armada, entonces yo idealizaba eso, y de ahí me entraba a los guerrilleros en una mano el vice liberador y en otro lado el estatuto fundamental con el cual prácticamente se definía la construcción de un Estado democrático, la construcción de un Estado de Derecho, la construcción de un país, después de todos los derechos humanos, donde la interrelación entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, estuvieran prácticamente entrelazados. Hay quienes piensan que la descomposición personal de Daniel Ortega no es nueva, hay otros que sí que marcan su descomposición social, desde el momento en que pierde las elecciones en 1990, y decide en contra de la voluntad popular manifestada en la turma en 1990, apoderarse del poder, y empezó a impulsar una política que se llamó gobernar desde abajo, o sea, buscar cómo obstaculizar cualquier posibilidad de gobernar de los sucesores en el poder. Pero sobre todo lo que marca más directamente la descomposición ética, la descomposición personal de esa persona, se da a partir de que, bueno, después de una serie de pactos y cosas por el estilo, de reformas constitucionales, amañadas y todo lo demás, vuelve a tomar el poder en 2007. Y entonces en ese momento se apodera, se apodera de la millonaria cooperación venezolana. Son millones de millones de cooperación venezolana de las que se apoderó sin ningún escrúpulo y nos convirtió prácticamente en patrimonio personal que maneja sus hijos a través de testaferros y a través de diferentes empresas y a través de diferentes medios de comunicación. Con el dinero robado de la cooperación venezolana, prácticamente tiene controlado todos los principales canales de televisión y los principales puentes de información. Entonces eso es cómo era ya una persona de compuesta de diante, con tendencia, como dicen algunos de sus compañeros, incluso compañeros de cárcel, o precisamente la avaricia, la función del poder, la función del enriquecimiento, lo terminó de componer. La cosa es que en este momento es la persona más cruel, la persona más compuesta que usted se puede imaginar. Le quiero concluir esto. El día de ayer, cuando se cumplía el 25 aniversario de la edad que tendría el fundador del Frente San Luis, Carlos Fonseca, hicieron un acto público que lo usó no para ahorrar la memoria de los principios que tuvo Carlos Fonseca, sino prácticamente para ratificar su decisión de amenazar y de mantener encarcelado, no solamente a los candidatos presidenciales, sino a sus compañeros de lucha. ¿Cómo es posible? Ustedes, que seguramente, por su pregunta, veo que están muy informados del desarrollo de la revolución y el desarrollo de la lucha de liberación, que tenga encarcelado, incomunicado, sin asistencia médica, sin siquiera permitir que los vean sus familiares, que le lleven siquiera comida a sus antiguos compañeros de lucha, a la persona que puso su vida para sacarlo de la cárcel a él, que fue el general Hugo Torres, en el operativo de la Casa Iquema Castillo. Ya no digamos Mr. Hugo Sinozco y señora María Pérez. Vilma, le agradecemos muchísimo su testimonio. Desde ya vamos a seguir muy de cerca a través de los medios de comunicación, que es lo que siga pasando en Nicaragua. Muchísimas gracias por su testimonio y por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que esto no sea solo una entrevista por actualizar sus informaciones. Nosotros quisiéramos encontrar en el pueblo argentino y por qué no decir también en su gobierno una política de rectificación a sus dudas, a sus temores y que acompañen el proceso, otro proceso de liberación prácticamente que en este momento impulsa el pueblo de Nicaragua para salir de la dictadura de Daniel Ostréa.